Bienvenida a un nuevo weekling y empezamos el lunes lloviendo No te quiero acceder, no te salió Pero que vamos a hacer, es que está ahí, que vamos a... Ay los perritos, que lástima Mira este precioso de ahí, como no me la voy a comer madre Y afuera está lloviendo Mira, lo voy a enseñar ahora Mira, este está aquí, que me va a poner todo esto lleno, porque está mojado Y está super lloviendo Y muera Y este también se va a salir Yo me lo voy a poner esto pringando y estoy descalza Venga, para adentro, un ratito, ahora después de eso, que se van a mojar Y están aquí, parece que es muy oscuro, pero no están oscuro Y yo estoy editando ¿Sabe? No puede salir, cariño Pasa de mí ¿Cuál? Tengo una pluma de cu Toma por mi todo Está viendo un verde león El rollo de papel no está Para comer toca lentejas Lentejitas buenas Es que hoy ha venido muy temprano, no corto, ¿sabes? Sí, hoy ha venido temprano, está mi hora No es amén, está mi hora ¿A las cuatro? Exactamente La cabeza del bolso se la ha apagado Y aquí se está tirando casi todo el día Mira, estamos aquí, está atasado aquí Mi niñacito aquí en el portal Mientras más, y la ropa ahí, ole Hello, mira con qué pelo recibo Voy a parar el vídeo El martes, porque me lo va a la cabeza y lo tenía por aquí encima echado del respaldo Pero yo digo, no, porque voy a salir demasiado feco los pelos por ahí Y no Entonces, pues aquí estoy, que está aquí Estoy viendo el vídeo Y mira mi belleza Está ahí tirada conmigo Y ¿sabes? La tengo castigada La tengo en la cocina Porque estábamos subiendo las cales Y le pegó un bocado a nadie Porque ella quería subir antes Y digo, no, 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 no Así que la castigue Castigue nada, que está allí en la cocina Que en vez de estar conmigo Está en la cocina Pero a ella siempre le gusta estar conmigo Muy muy moza Y yo digo, pues le voy a dejar ahí por lo menos unos 10 minutillos Que no se les hace esto Y como yo no le voy a pegar a los perros Pues mis castigos son así Yo tampoco Y eso que hoy no sé si voy a hacer nada interesante Me he arreglado porque, no sé Ya me tiré todo el día sin arreglarme Y yo digo, ojo, no sé Tenía ganas de eso Aunque estoy en la casa, está arreglado Mis tonterías y yo Y eso que no sé que Que vete hoy Hoy de cómo me hace tortellini Porque son las 3 y 10 Y me lavo la cabeza He estado arreglando todo la casa Y he cepillado a los perros Y eso que me entierro también un rato ¿Sabes? Y lo he paseado Y estoy aquí Y yo digo, pues voy a hacer algo así No sé Algo así Muchas veces no sé ni lo que digo ¿Veis dar cuenta? Porque yo así En fin Que sé que estoy escribiendo vídeos Que tenía atrasados Porque ayer vi unos cuantos Pero tampoco Porque entre la limpieza general Editar el vídeo Subirlo y demás Pues no me daba mucho tiempo Después vino Samuel Muy pronto Vino eso de las 4 O cosas así Entonces pues no tenía Así tiempo de Hostia Vamos a poner 9 Y ahora pues lo he tenido todo así Pues lo estoy viendo Y nada Que no sé qué más contaros Mira hoy me he hecho una cosa nueva en los ojos En vez de con Yo antes me aplicaba como Hay como sombra negra ¿No? Y ahora me lo he aplicado en azul Y solamente me he hecho un poquito Este poquito de aquí Con Con el delineado Pero lo que pasa es que como El Hoy me trago mucho El rizado de pestañas No es pestañas La máscara de pestañas que utilizo Esa es mercadona Me la deja súper negra No sé Con bocita en blanca Se me resalta los ojos Mira esto yo Feo El pintalado Olvidó grabar Pero ya está Gran parte comido Y poquito de más Que también está Y esto Y esto es lo que vamos a A comer Hola Os cuento un secreto Mira hemos venido Aquí a un pueblo cerca de nuestro Y el gordo sabía que era efectivo ¿Vale? Y me dice No el centro comercial se ha abierto No sé qué Total que hemos venido El centro comercial estaba cerrado Y no hemos tenido que volver Todo gracias al mister gordo Y él no me quita la fernura Que me lo dejaba en su hotel Y este entonces vamos ahora Al Miramares Sí Que va a tirar Vamos a Fungirola Por una carretera nueva Que no la conocía la gordo Y yo ya ahora mismo Puede ser que me pierdo De hacer una pila de tiempo Que no tiro por aquí Ahora mismo estamos pasando Por el arroyo de la miel No, vamos con la autopista Y esto Y me ha comprado Porque el gordo De tanto hacerse gofre Me ha cargado la Nutella Esta de 850 gramos Y entonces vamos a ir ¿Qué es a dónde la venden? Y ya pues Mira, 200 gramos Y ya pues vamos a ir Ya que estamos Empleamos un poco Y ya está Y esto Pero es muy chulo Vamos a ir Después vamos a arcar refuta Mi estaba cerrado Y ya pues me ha tirado por aquí Y dirá No lo voy a dejar Con las ranas de ir a un lado Pues ya se va a tirar por aquí Y ya está Al lado en el clavo Pero la cochecoña no le ha pedido Ok, vení Yo creo que no íbamos Como que es la cata O ir a comprar Mercadona Como te lo mueves Pero no Hoy es algo nuevo ¿Y por qué nuevo? ¿Qué salida es esta? 22 No sé No sé Por hacer algo nuevo O algo distinto Pues eso Receto ¿Veis todo esto? Es cola, sí Estamos comiendo dulce de chocolate Dime Hola ¿Qué haces? Que hemos venido Hemos comprado un par de cosillas Para la serra Hemos comprado una cosa Incienso Incienso También hemos comprado Las tres cosillas Y nueve cosillas Que no había Nutella No había Del bote grande La otra cita Y nada Estamos otra vez en el coche Esperando Aquí estamos esperando No hay que pasar Pero es que hay tanta cola Es que el gordo Tiene un de hecho Un programa Para ver Donde está tráfico Los radares Las alertas Que hay que tener Y ahora mismo Por la salida De la carretera En el centro comercial Miramar Está colapsado Por accidente En Y mira En accidente En AE7 Dirección mala Que se hace Que ahí donde nosotros Estamos ahora Hay un accidente En la rotondilla Eso es lo más seguro Pues hemos visto otro Que sí Sí Y la verdad Que era gordo De siete coches De siete coches Verificado por tres conductores A las 8 y 59 De las 9 y a las 9 No ha pillado De las 9 y qué 9 y 10 Pues ya ve Y yo la he verificado También ahora Otra vez Y no quiero Odio la cola Ustedes os pata Odio Yo la odio también No puedo El coche se me calienta Termina malamente Porque el coche A ver Es antigüillo Pero al estar preparado Y demás Pues Reacciona mucho Y se calienta A él Es que el coche está preparado Para correr A él le gusta la velocidad Ahí está A él le gusta la velocidad No los ataca Es lo que dice El primero No le gusta el coche A él le gusta quinta Y bueno En fin Ya para de cortar Por lo menos No os voy a aburrir No os voy a aburrir Yo soy Naya ¿Qué haces? Joder De hoy los buenos días De miércoles Con Naya Rompiendo Uy Hola chate Qué jate Rompiendo Una fembrera Me encanta Sí ¿Qué quiere? Y la dijo Como la reina Pues está aquí ¿Quién se ha subido Por aquí? Que va a aplastar Quita, quita Que voy yo Sabe, quita No ¿Esto ¿Esto creen ustedes Que es normal? Porque una me está mordiendo Otra me está ruñando Oye Mi reina Que me quieren mucho No, Sabe No Uy Me va a tirar A Naya Hola Si yo estoy Con estos pelos Con estos pelos De loca Y estoy cambiada ¿Vale? Porque me voy a poner A hacer ejercicio Porque hace mucho tiempo Que no hago Y digo Me estoy poniendo Ya sin hacer nada Entonces voy a empezar Con lo de Patri Jordan Voy a empezar En un calendario Para principiantes Lo voy a hacer todo Y como hoy Estamos a 9 Quiero hacer Hasta el día 9 Y el gordo También lo va a hacer Conmigo Aunque se está duchando Y es decir Los quiero hacer Que mira No sé si lo veréis Que comento en la cámara De esta Voy a empezar por aquí Y quiero hacer todo esto A ver A lo mejor Si son muchos minutos No Pero me gustaría hacerlo Porque yo si Digamos Estoy acostumbrada A hacer ejercicio Porque de gimnasia Y demás Pues estoy acostumbrada Pero No sé Quería ver como Como es Que a lo mejor No los hago todos los días Pero a lo mejor Quiero hacer un par de días Para Como quien dice Ya ir haciendo uno Cada día Y pues eso Ay Que chulo Que estoy emocionada Porque voy a hacer ejercicio Con el gordo Y es que sola No sé si usted pasa Pero a mí me deprime Como lo haga sola No sé Yo en el gimnasio Pues me he animado Pero que como ya sabréis Bueno no llega a comentarlo Pero yo estoy en el gimnasio Estuve un año y pico Y estaba súper bien No sé Me sentía súper guay Y eso Eso es Después de hacer el entrenamiento Estamos fundidos Buenos días de jueves ¡Naya! Saluda la cámara Y ya mía ¡Hola! Bueno si tengo hecho pinta Porque me está pintando las uñas Estaba editando un vídeo Se está subiendo Y pues estoy aquí Con el portátil Porque estoy aquí en la cocina No sé Porque estaba aquí Mejor No sé Las perras están corriendo Lo que estoy escuchando Y hoy hago un directo Bueno Me ha invitado Secretos de Raquel A Que va a hacer un directo De los 10.000 suscriptores Y pues vamos a estar ahí Y no sé Es mi primero Directo Pero en el sentido No mío propio Es suyo ¿Vale? Porque hace 10.000 suscriptores De ella Pero no sé Que nunca me habéis hecho Haciendo un directo Y no sé ¡Oh! ¡Te escondes nervios! Y eso Y estoy aquí Que me voy a poner a ver vídeo O algo Porque bueno Son las 3.30 He estado limpiando Y demás Terminando las 2 He estado editando Y se está renderizando Y ahora me voy a poner A ver unos cuantos vídeos Y me pondré A hacerte comer Amor de perra ¿Lo veis? Anda ¿Sabes de quién es la pantalla? Eh Paso Mira mi niña ¿Qué quiere? ¿Qué? Míralo ¿Veis? Como no estoy a dieta Como estoy comiendo de esto Y me he comido una galleta de esta No estoy tan a dieta Como digo Oye no Yo no Mi vida Mami Cójame Tengo un pantalón Tengo un pantalón Tengo un pantalón Que parece que no Lo que pasa es que con la de esto Parece que no Tengo un papá Hola Bueno pues Ya hemos hecho ejercicio El gordo y yo El gordo está A vecino Allí En los pies Y está ambiciado Mientras yo estoy esperando Para hacer el directo Con secreto de Raquel Y muchas personas más Y pues estoy aquí Y ¡Uy! ¡Qué nervios! Una soquita ¡Uy! ¿Qué viene ahora? Venimos de mercado No Comiendo No Tiene que durar 30 30 segundos Te voy a empezar Tres cortes Me dice venimos comiendo Pero hay gente que me da vergüenza Toma come Es que estaba con los dientes Y no Es que he echado dos días Esta semana ha sido dos días En casa Entonces no he grabado así Yo no En el mercado No Pero tenemos visto Como para grabar A ver En cada pueblo En cada sitio Hay un mercado ¿No? Hoy he entrenado Porque cuando fui los otros días Antes de ayer A nuestros primos Nos he enseñado Unos champú que me compré Hoy he entrenado Te quedas más sujecito El pelo que sigo ¿No? Super bien Se me queda super grito Dos ¿Cómo es? De 3M ¿No es? De 3M De 3M Dos nuevos que ha salido Sí Pero lo compré allá La cuerda Hacía parte allá Que tenía un pelo regular Y se lo he comprado 3,99 Pero en Primor Después en el Mercadona Ya se cuesta 5,100 euros 5 euros Azote, vale Este es muy chulo Y encima de los chicos Porque el que yo compré Era de los grandes De... De 610 De 610 De 610, ¿no? Sí Y los otros eran de los chicos Vale A ver qué ha pasado Que clavadas No hay que tener A ganas de dinero Se lo compro a la Primo Y nada Aquí estamos dando Unos huertecitos Por el pueblo Hello Mira lo que me está haciendo La gorda Ay Qué ganas de comer Tengo Dios mío Es super temprano Pues no son las 10 menos cuarto Bueno ¿Cómo? Que son las 10 menos cuarto Pero así No me enfoca Que te he dicho Que no me gusta La felpa con la cola No, no Si no te enfoca No sale ni en tu cabeza Vaya, sale tu carita No Esta carita tan bonita Que tú tienes Madre Mmm Pues te quitamos Vamos a comprar Pan de este Como de chapata Para hacer Como baguete Esta de... Como si fuera un panini Ahí estamos Pero un cuadradito Que lo hay en el mercado En vez de comprarla Pues vamos a hacerla nosotros Y mira Mmm Y no tiene pinta Ahora después Os enseñamos Cómo han salido Eso Hasta luego Hasta luego Mira qué pintas Han salido O sea Fue la que me estaba grabando Mira Me ha quemado Tengo mucho Pero mira lo que tengo Mira Mira Es que Tanto estos días Que te da por comer La niña me comprende Y hoy toca roca Porque todos los fines de semana Me encanta comer roca ¡Mira cómo he tocado! Mira lo de los pelotazos Y estamos esperando Que se hagan las papas al orden Te vamos a comer roca Ya vamos a ver Una vez Mira De mí te voy a hacer poca cosa Pero oye Que también estoy sana Que el agua está por ahí A ver Por aquí Por aquí Ah no Recuerdo La había tirado antes Mira La prueba Este es el sofá Acá me quedaron Otra y un Al salón Mira la prueba De que soy sana Bebiendo agua Madre Es que es súper grande ¿Ves? Entonces pues estamos aquí Y la tela ahí Y estamos aquí Comiendo y la tela ahí Aquí y aquí En fin Mira papas Que ya se han salido del horno Hoy domingo He estado todo el día en casa Y estoy viendo Gran hermano Son las 11 Acabo de fregar toda la casa Pero limpieza general Porque mañana Quiero ir al banco Y todas las otras cosillas Y estoy viendo Mira que mona El chihuahua Y eso Y ahora comeremos Solo un cuarto O cuatro días Y ahora comeremos No No